Estamos acompañados de Josefina Trías, ella es actriz, dramaturga, en este caso también encargada de la autoría de la obra Terrorismo Emocional. Bienvenida Josefina, un gustazo tenerte aquí. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Cuántas funciones van de Terrorismo Emocional? Van 109 funciones. Qué increíble, ¿no? Sexto año consecutivo, obviamente con la pandemia en el medio porque se estrenó en 2018, pero bueno, hicimos la función 100 para festejar en la Sala Grande del Solís el año pasado, después nos fuimos de gira y bueno, y ahora volvemos a la Zabala Muniz para hacer la 110 y la 111. Y es increíble, ¿no? Como una obra de teatro, antes uno la identificaba con un teatro determinado y hoy por hoy las obras son totalmente itinerantes. Sí. No solo para salir de Montevideo, ¿no? Del eje de la capital, sino también dentro mismo de Montevideo, ¿no? Totalmente. Nosotros, de esas 109 funciones, no sé cuántos escenarios venimos haciendo, pero arrancamos en el Teatro Alianza para un formato de 97 personas, súper íntimo, con el espectador cerca. Y a los seis meses estábamos en el Politeama para 320 y al año estábamos en Santa Fe para 670. Y la obra y, digamos, la propia vida de la obra empezó a pedirnos que elasticemos como el dispositivo, digamos. Y bueno, nos subimos como a esa invitación que la obra y el público y los lugares nos hacían. Y fue también como empezó a ser parte de la obra esto de que se puede hacer en cualquier lado. También es cierto que si vos ves las fotografías, imágenes de la obra, es clara que es el personaje del monólogo. Estoy con Leandro, el pianista, que el piano de Leandro va para todos lados, y el colchón y más nada. O sea, es una obra que no fue pensado eso, pero terminó siendo una obra que es muy transportable porque es una valijita, literal, y un colchón que nos dan en cualquier lugar al que vamos. Genial. Y cuando uno dice, es la dramaturga o la dramaturgia de la obra, ¿qué quiere decir? Porque es como una profesión o algo que está empezando, ya viene, va diciendo, hace tiempo, pero con fuerza en los últimos años. Sí, exacto. Bueno, la dramaturgia es la escritura, todo lo que los actores dicen, lo que se escribe, para después ser representado y dirigido. En mi caso lo vengo haciendo ya en dos oportunidades, en Terrorismo y en Llamaste a Walter. Yo escribí ambas obras en casa sola y después invité a dos directores distintos a que la dirigieran. Dirigieran, en este caso me dirigieran a mí y a otros compañeros. Pero es el texto dramático, las palabras que después estos personajes van a decir. Josefina, ¿y no es complicado cuando de repente sos la misma autora y la actriz y hay un tercero en ese triángulo del cual vos sos vos, que es la dirección? ¿Cómo se trabaja esa parte cuando vos tenés las cosas tan claras de repente en tu cabeza desde el momento en que la escribiste? Sí, bueno, Terrorismo es la obra como actriz número 25, ponele. Yo venía trabajando como actriz, me convocaba un director, una directora y iba y ponía el cuerpo. Y esto es nuevo, ya vamos a seis años, pero fue nuevo esto de escribir, llevarlo a un director. También permitirle al director o a la directora ponerle a la cuestión su mirada autoral, porque la dirección tiene algo autoral muy fuerte. Pero el teatro es por antonomasia, algo colectivo, alguna construcción colectiva. A mí me interesa eso y por ahora la dirección no me interesa. Es más, me gusta esto de este es el texto, yo ahora subo al escenario porque de ahí no me va a dejar nadie. Y bueno, me encanta que venga Bachi en el caso de Walter o Bruno en el caso de Terrorismo a ponerle su mirada y armar la apuesta. Obviamente que en el caso de Walter, que es una obra más compleja, fueron diálogos más intensos y muchas cosas a decidir porque somos más. En el caso de Terrorismo, que éramos Bruno y yo, el mano a mano hizo que esa ida y vuelta fuera más sencillo. Pues tal, la autora está viva, hasta ahí es la actriz. Pero bueno, muy interesante, o sea, muy rápidamente yo dejé como que el texto se dejara contaminar en el buen sentido de lo que tenía para aportar el director. Se dice que en toda pareja uno de los dos en algún momento es un terrorista, ¿no? De la pareja. En este caso no hay pareja. En este caso Terrorismo Mocional arranca con la separación. Este no, o sea, se menciona todo el tiempo a ese ex, pero la obra arranca con un gran derrumbe, que es el último mail que Clara recibe, donde bueno, donde se le dice que no va más. Después de casi siete años de relación y Clara comienza la obra llegando a la casa de sus padres e instalándose en el cuarto de su adolescencia. Y bueno, a la interna del equipo hablamos de un autoterrorismo emocional. O sea, no contamos la historia de un despecho, ni la clásica representación de una mujer que quedó mal de la cabeza, ni mucho menos. O sea, es un vínculo que se terminó, no se explica mucho de qué manera, pero no hay nada para decir de ese otro. Lo que tenemos ahora para contar es qué hace Clara con ese dolor y cómo reconstruye una integridad que se pensó durante mucho tiempo con un otro. Ahí obviamente que aparecen los conceptos de monogamia, pareja para toda la vida, el concepto de redes sociales, aplicación de citas, nuestras nuevas maneras de vincularnos. Bueno, Clara se hace todas esas preguntas. Y esa otra forma también de que a los uruguayos por lo menos nos cuesta tanto de despegarnos de nuestra casa paterna o materna, de nuestro cuarto, de nuestros posters. Posters, debe ser una experiencia, no la he vivido, pero debe ser una experiencia interesante, ¿no? La de volver a una cama o a una plaza en mi mismo cuarto. En la obra Clara vuelve con el colchón de dos y jugamos un poco con eso del espacio vacío, ¿no? De ese lado vacío, de ese otro que ya no está, pero el colchón pasa a ser colchón, pared, techo. Si van a ver la obra, el colchón es el gran elemento escenográfico que se manipula de manera muy hermosa en trabajo con el director. Pero sí, la obra, más allá de que es una historia de desamor y de reconstrucción, también es una historia súper humana. Es como decís vos, el vínculo con su papá, que está ahí cerca y le ofrece pizza casera y quiere como... Y la mamá, y el hermano, y los amigos. Y bueno, es una obra que habla de muchas cosas más allá de la cuestión romántica. Josefina, estábamos viendo recién también las imágenes y los datos. ¿Cuándo? ¿Esta vez? ¿En esta función 110 y 111? Sí. Bueno, ¿dónde esta vez y en el horario? Esta vez va en la Zabala Muniz. Hacemos como terminamos de estar en todos los espacios del Solís. Estuvimos en la del Mira, en la Sala Grande y ahora vamos para la Zabala. 9 y 10 de mayo, a las 20 y 30 horas, las entradas se venden en Ticantel y en la Boletería del Solís. Y quedan bastante pocas, quedan las últimas entradas. Y te deben quedar un par de salas nomás para la Zabala Muniz. Y después ya está. Tienes avanzado. Josefina, muchísimas gracias por tu presencia. Felicitaciones además por el éxito. ¿Por qué? Digo, es algo que nació de vos, que vos le pones el cuerpo y que ya va por las 100 y 30 funciones. Eso en nuestro país no es poco. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es un equipo que desde el día cero es el mismo. Por lo que, bueno, conmigo hay un equipo artístico grande que está comprometidísimo con el proyecto. Y la seguiremos haciendo mientras las salas sigan estando así como están. Perfecto. Seguimos con ustedes. Gracias. Hasta la próxima, Josefina. Gracias.